¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de FSGamer! Hoy vamos a analizar el lanzamiento del juego oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y sí, decimos bien, 2020 a pesar de estar en 2021. Y es que, casi como todo el mundo sabrá, por la pandemia, los eventos deportivos que estaban planeados para el verano pasado, como la Eurocopa de Fútbol y estos Juegos Olímpicos mismos, tuvieron que ser aplazados a este año, de ahí que la fecha en el título quede algo extraña. No es el primer juego de olimpiadas, ni mucho menos, y de hecho suelen ser unos juegos muy adictivos, puesto que incluyen prácticamente la totalidad de las pruebas disputadas, aunque por desgracia no será así en el título de SEGA, ya que de las 50 disciplinas existentes solo se han incluido 18. Cierto es que se han representado las más relevantes, aunque nos quedamos con la pena de no tener algunas disciplinas que en otros Juegos de Olimpiadas del pasado fueron muy jugadas, como el salto con pértiga, tiro con alco, alterofilia o esgrima. No todo va a ser negativo, y es que, a falta de pruebas míticas, SEGA ha incluido disciplinas deportivas que debutan en Tokio, como son el karate y la escalada deportiva, el redebut del béisbol, dado que ya fue olímpico en su día, pero se deja en el tintero representar otras como el surf o el skateboard. La mayoría de las pruebas clásicas están espectacularmente representadas, donde, por medio de pequeños minijuegos, donde pulsar repetidamente una serie de botones, acertar en el preciso momento en ciertas acciones y vigilar la barra de resistencia de nuestro atleta, completaremos la mayor parte de las pruebas. Como decimos, todas están bien implementadas con estas mecánicas, salvo en otras disciplinas donde haya una pelota de por medio. Las disciplinas de rugby, fútbol, tenis o baloncesto son demasiado simples. En la mayor parte de ellas solo tendremos que movernos, pasar y disparar, convirtiendo la prueba en una rutina bastante aburrida, lo que, unido a la imprecisión, puede convertir estas pruebas en un sufrimiento. Quizá viendo que estas disciplinas son las más seguidas del planeta, no hubiera estado más prescindir de ellas y dar cabida en el juego a disciplinas que, sin este tipo de juegos, difícilmente veremos representados. Sinceramente, dudo mucho que SEGA decida implementar el resto de disciplinas ausentes en algún update futuro. Pero oye, la ilusión es lo último que se pierde, y si desde este humilde análisis algún responsable de SEGA me escucha, pues ya sabe, manos a la obra, que seguro que no soy el único a quien le gustaría jugar a todas las disciplinas olímpicas. Llegamos a la manera de jugar, y es que si bien todas las disciplinas pueden jugarse en solitario, es lógico pensar que jugándolo en compañía el juego mejor exponencialmente. Y es que el poder de los piques, sobre todo en disciplinas donde podamos batir récords, son el mejor aliciente para disfrutar este juego con amigos. Y si por un casual no tienes amigos, esperemos que no sea así, siempre te quedará el multijugador online de hasta 8 personas. Como opciones de personalización, podremos crear a nuestro atleta y personalizar su apariencia del resto del equipo olímpico, o incluso desbloquear trajes, uno de ellos del mítico Sonic de SEGA, con los puntos que consigamos jugando. El juego está completamente localizado al castellano, tanto en textos como voces, y el apartado gráfico, dotado de un estilo cartoon, es sin duda mucho más acertado que haber buscado un estilo realista que a buen seguro habría quedado bastante lejos del gusto de los usuarios. Como conclusiones finales, nos quedamos con un juego de olimpiadas muy divertido y entretenido, sobre todo en compañía, bien en modo local o online. Alejado de seriedad, pero fielmente representado, al que no sabemos si le pesará la ausencia de disciplinas que a buen seguro nos habría gustado poder jugar. Y por mi parte es todo, despedirme no sin antes pediros vuestro like si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en dejarla en el cajón de los comentarios. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!